La, 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 la... ¿Por qué te tengo que dejar cuando nos ven? ¿Por qué no debo demostrar mi gran amor? ¿Por qué si quiero no te puedo yo besar? ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué no te puedo yo besar? ¿Y por qué no te puedo abrazar? ¿Y por qué me tendré que conformar con ser secretos? Que tu amor no puede ser, yo te quiero demostrar, sin temer, lo que te puedo querer. ¡Qué placer! Y así nuestro amor será para los dos. Solo amor, la, 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 la... Yo te quiero demostrar, sin temer, lo que te puedo querer. ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Y así nuestro amor será para los dos. Solo amor, la, 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 la... La, 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 la